Y yo casi lloro, y me robé su agua, Toño Y en serio, cuenta, 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 cuenta Que yo le rompo La luna en su cuarto me enguante, y yo me encuentro pensante Agarro las seis estrellitas, las hago papel con tinta ¿Te acuerdas de mí? Me acuerdo de ti, de aquella pinzita que no me comí De ese momento en que florecí, te dije mis sueños voy a cumplir Recuerdo llevándome al mar, como tú no hay nada igual Llevabas el traje de Eva, me correteabas en la arena Yo vi tu fluir, y me estremecí, tú tienes talento pa' hacerme reír Decirme cositas bonitas, era tu magia, y me derretí Y aquí en Tamaulipas, te cuento esa historia chiquita Miquiaguana y jamabe, gente bien linda y amable A casa llegué en el kiosco campe, como era muy noche ni un yaco alcancé Así que temprano me levanté, pues en la playa yo ya llegué Llegamos a la pesca, con mucho calor y protestas, ahí nos recibieron Con mucho ahínco y esmero, me puse a escribir, de ti construí Este temita que no tiene fin, así descubrí que no te perdí Te traigo en mi mente y tus votos yo vi La Noria y San Fernando, algo extraño está pasando La gente está migrando, quien sabe que andan buscando Dinero y confort o lujos no sé Si aquí en Tamaulipas son ricos y sed Así yo me voy para Nuevo León, pues más aventuras y un poco de acción La Noria y San Fernando, algo extraño está pasando Gracias por ver el video